¿Qué es uno de esas dos cosas? Oh, zanahoria negra. Eso creo que también cuenta como comida. ¡Nadiempad! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Coño, son unos cuantos, eh. ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! No los puedo matar desde aquí, ¿no? 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 Vale. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡BEN! ¡WAPO! ¡Yo tengo un Espíritu! ¡BEN! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esperarse que ven! ¡Hasta la Johnne! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Ven! ¡Ven, chicos! ¡Ven! ¡Acércate un poquito más! ¡Radiado! ¡No, no, no, no! ¡Ven! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Venga, ven! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! Tenía como millón y pico, ¿sabes? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vaya hostia! Ah, pues podría haber saltado aquí, ¿sabes? ¿Me ha saltado el cuadrado por aquí? No Pero por ejemplo, hay un monte... Yo he desbloqueado el... El este para llevarme cosas Puedo llevarme cosillas por ahí Como en el... Metal Gear 5 Eso sí, no tan a lo bruto O sea, no me puedo llevar todo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Aquí estoy Vas a flipar Te presento el Cheta Personajes 3000 ¿Vale? Con esto vas a comprender por qué voy tan a lo loco Vale A ver, puedes cambiar el avatar o puedes aumentar tus clases, ¿vale? O sea, puedes, por ejemplo Oh, mira, sobreviviente Y lo vas mejorando, lo vas mejorando, lo vas mejorando Y este es más bien el... ¿Cómo decirlo? El personaje que más se amolda todo, ¿vale? O sea, no tiene ni mucha fuerza, ni mucha vitalidad, ni mucha destreza, ni mucha resistencia Habilidades de categoría Pues... Fuerza, vida, destreza, resistencia Y cosas de eso mismo La fuerza aumenta básicamente el daño que causas cuerpo a cuerpo La vitalidad, la vida La resistencia, el cuánto corres Todo eso Por ejemplo Por ejemplo, de fuerza Pues... Fuerza tienes el... Para hacer más combinaciones con cosas cortantes El movimiento fuerte El... El... El este esprintando El salto de combate Que esto es lo que más usaba Y... Y el ataque en picado Eso es la hostia Vale, vitalidad En vitalidad Hay una cosa que voy a ponerme Yo ahora Esto Te sube muchísimo La vida Pero muchísimo Combinación de estocadas Estocadas fuertes Este es el que El que me suelo Poner yo al principio ¿Vale? O sea, me subo a tope La fuerza Y la vitalidad Pero mejoro la vitalidad entero Todo lo de vitalidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vida? Combinación de estocadas Que es lo que más uso yo En lo que es el estoque Estocada fuerte Y estocada en sprint Que esto empiezas a hacer Una burrada Que te cargas Todo lo que esté por delante Puedes meter patadas Y manos rápidas Recoge rápidamente Los recursos de los enemigos Animales, contenedores Y otros objetos Que esto es lo primero Que me voy a poner yo ahora Primero tienes que Subir un nivel Ha subido un nivel Y ya pues Te lo pones aquí Yo Voy a subir el nivel A tope Y voy a ir mejorando así No hay que entender nada Solamente aprecia esto Yo ya me lo pasé En su día O sea Estoy yendo un poco A lo loco A por la campaña Quiero decir No hay que entender Vas teniendo aquí cositas Todo esto es lógicamente porque yo dejé de jugar cuando me pase el juego Va a llevar 30 Y 30 Y 30 Vale Eso va a ir generando solo Es que una vez que tienes plantaciones y tal te despreocupas totalmente Creo que es cuando te explican lo de la niebla En plan tal play también quiero decir Ahora ¿Os acordáis como farmeaba antes? Pues mira como farmea ahora Hay catálogo Y no es la máxima velocidad Llega un momento que es como pop 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 Oh no una niebla densa de cojones Seguro que no me pasa nada si lo cruzo Ah coño Que se me ha ido a la olla Que no he hecho el tanque de oxígeno Que no he hecho el tanque de oxígeno Que no he hecho el tanque de oxígeno Vale Esto se hace aquí, ¿no? ¿No? ¿Dónde mierda se hacía, tío? Bueno, se va a ser ahí, pero es que quiero hacerme balas ¿Ves? Es que mira lo poco que te cuesta hacer flechas Y ahora me voy a poner el... Bueno, en general todo te cuesta hacer poquísimo, ¿sabes? Voy a gastar 20 57 balas Ya ves, aquí lo normal para mí era llevar esto ¿Esto qué munición utiliza?